Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Pokémon GO. Y para despedir la Copa Halloween, vamos a mostrar este equipo que me los mandó el señor Leo Zubelsa en el stream de la semana pasada, que estuvimos con Jaquingo ahí intentando cauchearlo y ver qué podíamos hacer, que la verdad, bueno, estoy mejorando mis dotes de caucheo, no son los mejores, no soy coach, por supuesto, pero bueno, hago lo que puedo y tratamos de hacer lo que podemos desde este canal para enseñarles a ustedes también, así aprenden a jugar un poquito más PvP, no soy el mejor del mundo, por supuesto, pero bueno, quizás a alguno de ustedes les sirve las cositas que subo en este canal. Y este video lo hago más que nada para comentarles algunas cositas o algunas noticias que tengo para este mes de noviembre, el mes de septiembre, no, perdón, el mes de octubre me centré más en lo que son los directos, tuve un mes bastante altibajo, tuve algunos días que, bueno, básicamente estaba desanimado, pasaron un par de cosas estos meses que, bueno, como expliqué en un post que dejé en el coso, en la pestaña de comunidad, que, bueno, gracias a si lo leyeron, si no lo leyeron pueden ir a la pestañita de comunidad y leerlo tranquilamente, pero acá no estoy para hablar de estos temas, pero para que sepan más o menos de lo que estuvo pasando y por eso la falta de contenido en el canal, ¿no? Y como para no dejarlo tirado, básicamente el canal, porque no quiero dejarlo tirar el canal, quiero agradecer, por supuesto, a todos, ya llegamos a los 2.700 suscriptores, pasamos los 2.700 suscriptores, así que eso quiere decir que estoy haciendo las cosas bien, dentro de todo, así que muy agradecido con todos ustedes, y para no faltarles el respeto a ustedes, por supuesto, me gustaría comentarles algunas cosas que deberían de saber, ya que, bueno, son la audiencia y hay cositas que tienen que saber. De fondo van a estar viendo las peleitas de, bueno, mías, básicamente, solamente las mías, la de Kingo, bueno, si quieren ver completo el directo, se los voy a dejar abajo en la descripción para que lo vayan a ver o en la tarjetita ahí arriba. Y bueno, este mes de noviembre, muchachos, vamos a tratar de hacer algunos cambios, yo en lo personal estoy modificando ciertas cosas de mi personalidad, por así decirlo, y bueno, este mes de noviembre va a haber menos directos, no va a haber tantos directos como vengo haciendo hace dos meses ya, voy a hacer un directo semanal por ahora, solamente un directo semanal, y quizás los domingos, algún fin de, voy a estar revisando de hacer directo, pero me quiero como organizar un poco mejor y tal, para traerles más contenido de blogs, que son los que le gustan, sé que les gustan los videos de blogs, que por cierto, este domingo es el Community Day de Wooper, me compré unas cositas ahí para los que me siguen en Twitter, lo posteé por ahí, y bueno, lo voy a estrenar este domingo para grabarles un video para ustedes, y no tener ahí el canal muerto de blogs, porque es algo que me gusta hacer, sinceramente, y es algo que ustedes disfrutan también, y bueno, quiero traer también algunas otras cosas al canal, quiero como yo lo dije hace un tiempo, modificar un poco el canal, quiero como, a ver, siento de mi parte que perdí algunas cosas claves del canal, y como que estoy haciendo ciertas cosas mal, y quiero como reivindicarlas, digamos, así que este mes va a ser un poco de reflexión, quizás el canal se vaya para otro lado, quiero probar cosas gente, quiero probar cositas, quiero probar este video, quiero probar ciertos videos, entonces, téngame paciencia, que soy una persona haciendo todo esto, y a veces se complica muchísimo, y a veces uno se desanima, digamos, ¿no?, pero estoy tratando de hacer todo lo posible para sacar el canal a flote, y bueno, vuelvo a agradecer a todos ustedes que ven mi contenido, ¿no?, básicamente. Esto, bueno, no estoy relatando las peleas, aunque sé que les gustan, porque me dejaron varios comentarios que, che, me gusta el relato de las peleas, así que puede ser que vuelva a este formato dentro de a poquito también, porque esto yo ya lo solía hacer hace un par de años, relatar peleas y tal, así que aprovecho el momento, si ustedes quieren y tienen peleas para mandarme, y yo relatarlas, yo encantado de la vida, se las relato y los comparto, y les mando saludos en el video y tal. Pero bueno, básicamente es eso, quiero tener un noviembre distinto, en primero en principal voy a hacer un directo semanal, todavía no he decidido el día, sinceramente, pero yo calculo que va a quedar los martes o los miércoles, no estoy seguro para nada, quizás hacerlos un poquito más largos como para contrarrestar, no hacer dos días, pero sí hacer uno, y que sea un poco más largo, ¿no? Pero bueno, básicamente estoy expresándome, estoy hablando esto sin guión ni nada, estoy diciendo lo que pienso, y la verdad que creo que esto tiene que ser la esencia, esto es lo que soy yo, y quiero compartirlo con ustedes como soy yo, sinceramente, no quiero ser falso con absolutamente ninguna persona que ve mis videos, y yo siempre estoy agradecido con ustedes los que me saludan ahí cuando voy a Perkerjadavia, y tal, que por cierto, este domingo voy a estar en Perkerjadavia, así que si están viendo este video, sepan que voy a estar ahí, así que si quieren saludar, encantado yo de la vida, como siempre, y nada gente, la verdad que estos meses fueron duros para mí, en lo personal, tuve muchas cosas, muchos problemas personales, y esto, como dije en ese post, recae en lo que es el canal, ¿no? No me quiero desanimar, no los quiero desanimar a ustedes, por supuesto, pero sepan que hay altos y bajos en mi personalidad, y hay veces que me pasan estas cosas, y sinceramente nunca lo había comentado, no sé por qué, pero nunca se me dio por comentar las cosas que me pasaban acá en el canal, es como que quería dividir canal con vida, pero siento que hoy en día ya tengo que comentar ciertas cosas para que ustedes ya me vayan conociendo más, porque quiera o no, el canal sí está creciendo, y cada vez me doy más cuenta de que, bueno, son 2700 personas, muchas gracias nuevamente, y son 2700 personas que les gusta mi contenido, entonces cada vez siento que hay más presión del otro lado, y hay veces que no sé cómo interpretar ciertas cosas, pero, bueno, estoy metiendo a full mi toque para hacer las cosas como deberían ser desde mi punto de vista, ¿no? Así que, nada, este video es más que nada para agradecerles a ustedes, para comentarles estas cosas, que en noviembre va a haber algunos cambios, quiero terminar algunas series que nunca terminé, y quiero meterme con eso también, así que, nada, también lo que es el tema de contenido de blogs, este mes prácticamente no hice ni un blog, el Community Day anterior, el último, el de Timbur, creo que no lo grabé, si no estoy mal, no me acuerdo si lo directé o no, no, no lo grabé ni lo directé, por el simple hecho de que ese día fue el Día de la Madre, y tu un día, pero de ánimos muy bajos, ánimos muy bajos, entonces no tenía ni ganas de grabar, ni ganas de hacer directo, así que, espero me comprendan, espero que entiendan mi situación también, y hay veces que, bueno, uno no tiene ganas directamente, y para hacer algo sin ganas, sinceramente, yo soy de ese tipo de personas que, bueno, si no tienes ganas, no lo haces, y listo, yo por lo menos pienso así, por ahora, de momento capaz en el futuro eso lo pueda modificar, y que el estado de ánimo no afecte en lo que quiero hacer, pero bueno, hoy en día me está costando mucho, sinceramente, cambiar ese ánimo, para que no afecte mi personalidad, pero bueno, es un trabajo personal que estoy haciendo muy grande para poder modificarlo, y poder traerle mejor contenido a ustedes, así que, vuelvo a repetirlo, tenganme paciencia, porfa, que esto se va para arriba, muchachos, ya se los digo, le estoy poniendo la mejor onda al canal, y hay veces que, sinceramente, cuando me atareo de demasiadas cosas, o videos que quiero hacer, o muchas cosas, al final termino no haciendo nada, por ejemplo, tengo ahí en lista, tengo muchos videos planeados, muchos videos para hacer, pero, sinceramente, no me llega la motivación para hacerlos, y no sé por qué, y en eso estoy trabajando mucho, para poder traerles ese contenido, porque no sé por qué no me llega la motivación, y no me dan ganas de hacerlo, pero bueno, es un tema que estoy trabajando yo personal, que bueno, lleva, por supuesto, un proceso, lleva un cambio, y por eso quiero este mes de noviembre, meter algunas, unas cositas distintas, que bueno, lo vamos a estar viendo ahí no tengo nada decidido todavía, solamente sé que quiero hacer algunos cambios en el mes de noviembre acá en el canal, quiero, por ejemplo, traerles por lo menos dos o tres vlogs, mínimo el, bueno, el directo semanal, ese queda fijo, un directo semanal sí, pero no sé qué día todavía pero bueno, nada gente, el video pintó reflexión, pintó catarsis, yo lo siento pero es algo que, sinceramente, yo tenía que sacar de dentro mío, y comentárselo a ustedes para que ustedes sepan lo que está pasando en el canal, básicamente, que no es la primera vez que pasa así que, nada, perdón por este video así medio reflexivo, medio catarsis y recuerden que me les agradece, una compartida, muchísimo más, y nos vemos en el próximo video y si van para Parque de Radavia, nos vemos por ahí, y será hasta la próxima, bye bye